Libre como el viento, como el aire que acaricia una canción Libre como un sueño, que desperta cada noche al corazón Amanecer, que comprender, que solo soy libre Amanecer, que comprender, que solo soy libre Quiereme libre Amar no es controlar Igualdad, Cabildo de Gran Canaria Muy buenas tardes, queridos espectadores Comenzamos una tarde más con Quiereme libre Un programa producido por la Asociación Canarias Habla Y financiado por la Consejería de Igualdad y Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria En este programa hablamos principalmente de la mujer Y hoy nos vamos a acercar a una de esas tantas entidades Que por suerte tenemos en nuestra isla que trabajan por la mujer, por la igualdad entre el hombre y la mujer Y voy a presentar a las dos invitadas que tengo a mi lado Que son la Presidenta Esther Álvarez Martín Muy buenas tardes, bienvenida Hola, buenas tardes Y a Carmen Martín Padrón, que ya es psicóloga también de la asociación Sí, buenas tardes Bueno, muy buenas tardes y bienvenidas Vienen representando, o en representación de A Ti Mujer ¿Verdad? Que es una asociación sin ánimo de lucro Y que le voy a pedir a Esther que me diga cuál es el nombre real completo de esta asociación Para ya empezar y llamarla como es Sí, la asociación es Asociación para el Apoyo Integral a la Mujer, A Ti Mujer Bueno, y por qué ese nombre tan sencillo, pero a la vez tan directo, ¿no? A Ti Mujer Sí, aunque parezca algo sencillo, que son palabras habituales que utilizamos A Ti Mujer es un poco a quien pretendemos nosotros llegar, apoyar De ahí la expresión para el apoyo integral a la mujer Un poco tratando a la mujer como algo global, como un colectivo Sin centrarnos en ninguna edad, en ningún caso específico, sino en general En la mujer, con lo cual A Ti Mujer Bueno, ¿y cómo nace A Ti Mujer? ¿En qué momento se pone en marcha? Bueno, A Ti Mujer nació en el 2014 Llevamos ahora mismo cuatro años ya de trayectoria, en enero de 2014 Y nace fruto de haber detectado que hacía falta y era una necesidad que no estaba cubierta El prestar un apoyo directo con la mujer Es decir, si hay muchas entidades que reivindican, digamos, el papel de la mujer El papel de la igualdad Una actividad, digamos, defendiendo los derechos de la mujer Pero notábamos, echábamos en falta el trabajo con la propia mujer Desde poder darle herramientas a la mujer, trabajar con ella, apoyarla a ella Acompañarla, un poco reforzar en la mujer el trabajo en cuanto a la autoestima En cuanto a dotarle de herramientas para que las mujeres tengan una mejor gestión de sus propios conflictos Y de las propias situaciones que viven Bueno, para esto que nos estás contando Ese tú a tú con la mujer cuentan con un gran equipo de profesionales, ¿verdad? Que llevan a cabo todas estas actividades ¿Con qué personal cuentan desde esta asociación? Pues tenemos trabajadora social, que es Esther Tenemos abogadas, varias En realidad son tres abogadas Algunos a modo colaborativo y otros más cercanos Psicóloga, que soy yo Y dos educadoras sociales Si no me equivoco, ¿no, Esther? Sí, son tres educadoras sociales Se van alternando dependiendo de las necesidades Pero sí hay la parte educativa La lleva ese equipo de tres educadoras sociales Incluso también un chico Que también colabora muchas veces Participa dentro de los programas que se lleva a cabo El hecho de que haya un chico Ellos llevan una actividad, ¿no? Los educadores llevan una actividad que se realiza con jóvenes El hecho de que haya un chico hablando de igualdad Hablando de violencia Hablando de cuestiones que generalmente se asignan a las mujeres Eso rompe muchas veces y acerca a la gente a participar Y decir, bueno, pues esto incluso a los chicos Y al propio género masculino a participar y a romper Bueno, esto no es lo típico de las mujeres, ¿no? Claro, que también es importante Que es algo que intentamos mostrar también desde este programa Que no es algo que solo tenga este trabajo hacerlo la mujer Que es algo que tiene que ser de toda la sociedad Y que, por supuesto, los hombres también tienen que estar En esta carrera de fondo Son una pieza clave En realidad son una pieza clave Que forma parte del sistema y del entorno de la mujer ¿Podríamos hablar quizá de algún tipo de perfil Con el que ustedes trabajan? De aquellas mujeres que llegan a esta asociación En busca, bueno, de ayuda o simplemente por querer formar parte de ella ¿Tienen algún tipo de perfil de mujer que quizá se repite? Sí, es un perfil de mujer vulnerable O sea, hay una realidad y es que Canarias Bueno, salió en el informe AROPE De la pobreza de Canarias Donde la feminización de la pobreza es una evidencia No se puede discutir Y en Telde, en Las Palmas, en las Islas en general Somos los primeros en número de pobreza En número de pobres o pobres Gente sin recursos, gente que trabaja Pero que no llega a fin de mes Y claro, esto se concreta en la mujer Porque es la mujer la que está sosteniendo A los hijos, a sí misma, a su pareja A familia, a la familia más extensa A la familia más extensa No solo a sus padres, abuelos o tal Sino hermanos también que están en una situación de precariedad Entonces eso también implica una carga en la mujer Que es que están al límite Están al límite, atendiendo la casa Atendiendo tal, buscando trabajo Buscando ayuda, etcétera Y también tiene unas repercusiones psicológicas De estrés, de ansiedad, de angustia, etcétera También tiene otro matiz importante Y es que, dado que estamos en una sociedad machista Heteropatriarcal Esto tiene unas repercusiones también en las mujeres Y es que genera una huella psicológica Que viene determinada por determinados abusos Que se sufren a lo largo de la vida Abusos sexuales, abusos de poder Abusos en el trabajo, etcétera Y genera una indefensión aprendida Ante las realidades Entonces, este es el perfil que tenemos Cuando nos llegan las mujeres Están ya, digamos, en una situación de mucha Exacto De que los servicios sociales no llegan Porque hay muchas listas de espera De que los servicios de salud mental no llegan Entonces, bueno, ahí es donde estamos nosotros Haciendo nuestro... Nosotras Nosotras Haciendo nuestra tarea Ahí también, ellas llegan O sea, en un estado de total agotamiento Es decir, durante mucho tiempo Han ido haciendo, aguantando Trabajando Cuidando, cuidando, cuidando Cuidando, cuidando Y además con la exigencia O muchas veces autoexigencia Que también el propio sistema Tiene el listón marcado De que tienes que ser buena madre Buena hija Buena esposa Buena... Tiene que ser perfecto Y eso se va acumulando Con ese arrastre de tareas Además es como un... Al final he dejado esto No he sido buena madre Al final he dejado lo otro No he sido buena esposa Al final he dejado esto No he sido buena cocinera He dejado lo otro Se va acumulando Y eso... Y donde queda el espacio para ella, ¿no? Porque también muchas veces falta Ese tiempo que cada una necesita Cada persona Ya independientemente de los géneros Ese espacio no lo tenemos las mujeres Porque estamos sometidas a los roles Del sistema machista Y entonces no está permitido Que una mujer tenga espacios para sí misma Tiempo libre Más allá de ir a la peluquería O ir de compras Para comprar las cosas para la familia, ¿no? Sino un tiempo propio, ¿no? Y claro... Todo esto, estas actividades Estos objetivos, digamos, que tienen ¿Con qué se trabaja? ¿Cómo, desde a ti mujer, qué ofrecen a estas mujeres Para poder, digamos, devolverles ese empoderamiento? Se hacen diferentes actividades Al final se trata de que se cambie el esquema de las prioridades Es decir, porque lo habitual en la mujer es que Lo prioritario son mis hijos Lo prioritario es mi marido Lo prioritario es mi trabajo Lo prioritario es mi casa Lo prioritario es, 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 es Hay muchas prioridades Pero ella desaparece Ya no como prioridad Sino que no está Ni siquiera en su lista de prioridades Ella no está Entonces, se trata de generar Esa reflexión Y esa auto... Digamos, autoconducta de Yo existo Yo estoy Yo soy una prioridad Y al principio estoy aquí al final Pero iré trabajando Para ir subiendo escalones Y colocarme donde tengo que colocarme Es decir, que yo soy una prioridad Que tengo que estar bien Porque si yo no estoy bien Voy a ir cubriendo mal Todo el resto de prioridades Entonces, se trata de fortalecerla a ella De trabajar con la persona Y de ir colocándola En una situación prioritaria Ella en su vida Para que vayan tomando conciencia De dedicarse La importancia que tiene que dedicarse El tiempo El cuidado Y eso genera también además El cuidado que transmiten a los demás Es decir, el autorrespeto En la medida que yo soy importante Yo me cuido Yo me establezco mis prioridades También establezco límites Al resto Que van pisoteando Ese espacio O ese derecho A que yo sea importante Bueno, es importante Que también Quizá la mujer Sepa entender Me imagino que no será fácil Después de Tú dices Toda una vida Aguantándola Y llevando Que hago esto Que hago esto Que hago esto De repente Que alguien te diga Oye, no Que aquí también Primero estás tú Realmente Se ve El trabajo Con esas mujeres Que cuando ya ha pasado un tiempo Que están en esas actividades Que realizan Con ellas Realmente Luego Ven que cambia Que cambia en esa perspectiva Sí, porque esto es como Como la tierra canaria Por poco que llueva Brota enseguida ¿No? Entonces somos personas Las mujeres somos personas Y somos personas valiosas La conciencia que tenemos De que somos seres de segunda Digamos Respecto a los hombres Que tenemos siempre que Tener más esfuerzo Es lo primero que cambiamos Lo primero que se hace Es alimentar la mente Es decir Respectar la curiosidad De que hay otra forma De estar en el mundo Sin estar en un segundo plano Digamos Una vez que las mujeres Tienen alimento intelectual Ya empiezan a surgir ya Otras cuestiones más vitales Más de inteligencia emocional ¿No? De autoestima De empoderamiento real ¿No? De reivindicar sus derechos De acción De juntarse De hacer actividades De apoyarse Entonces se produce un cambio Primero en ellas Y por ende después en la familia En su entorno ¿No? Y cada vez va Y se va extendiendo Digamos un efecto dominó Y de hecho Bueno En la asociación Estamos viendo eso Desde que empezamos Bueno Empezó ella Porque yo me he incorporado Más tarde Con poquita gente Y cada vez llega más Y esto es un orgullo De todas ¿No? No es nuestro Es de todas Porque es una labor social ¿No? De todas y cada una ¿No? De todas estas actividades Estos programas Que ustedes realizan Son abiertos A toda la sociedad Es abierto Sí Generalmente Cuando se hacen talleres O algún tipo de formación Incluso el grupo de apoyo Los diferentes servicios Que se prestan Si se limita el número O para futuras actuaciones También tienen Bueno Uno de los servicios De las actividades Que tienen Son los grupos de apoyo ¿Son importantes Estos grupos de apoyo? ¿En qué consisten? Bueno Los grupos de apoyo Son espacios Digamos Espacios especiales Son espacios sagrados Donde la mujer Tiene un rato A la semana Para estar allí Sin normas Sin directrices Sin cosas que hacer Sin tareas Digamos Sino que ellas mismas Deciden Qué temas vamos a tratar Y cómo lo vamos a hacer En un espacio relajado Y se produce un efecto Interesantísimo Y es que ya no es El profesional El que está indicando O instruyendo A las mujeres Sino que ellas mismas Aunque no hayan hecho nada Ninguna actividad Técnica o cultural Aprenden una de otra Porque todas Tenemos experiencias Y todas hemos vivido Más o menos lo mismo A lo largo de la vida Entonces son como Pequeños laboratorios De la vida Que sirven Para potenciarnos Animarnos Querernos Y se convierte En una red De apoyo emocional De apoyo social Entonces es un espacio fantástico Para mí es uno de los mejores Que tenemos Las redes son importantes Las redes Las redes son muy importantes Se ha conseguido Con los grupos de apoyo Se ha conseguido Una fortaleza Y un verdadero apoyo Entre ellas Increíble Además Un acompañamiento real Un acompañamiento Que ellas Sale del espacio Del grupo de apoyo Pero después ellas se ven Quedan Tienen sus grupos De whatsapp Se ayudan En sus diferentes Problemas Son una red de apoyo Mucho más allá De ese espacio Ese espacio Es como un lugar Donde ellas no tienen que aparentar No tienen que ser perfectas Ni todo lo contrario Y también la confidencialidad Es decir Saben que Este espacio sagrado Yo puedo ser yo Puedo contar mi problema Mis defectos Mi forma de pensar Sin que nadie Me vaya a juzgar Es más Voy a recibir El apoyo Y la comprensión Del resto De las mujeres Se ha conseguido Vamos Yo creo que Que se ha alcanzado El propósito Pero con Con creces Con creces Entonces Seguirá funcionando Eso En el futuro Otro de los programas Que tienen también Es el asesoramiento legal Es importante Ofrecerles a A estas mujeres ¿Por qué lo pueden llegar A necesitar Este asesoramiento legal? Es variado Desde el maltrato de género O situaciones De estrés crónica Que les imposibilita Trabajar Y no tienen recursos No saben dónde ir Cómo llegar No tienen manejo De los medios tecnológicos O no tienen transporte O no tienen no sé qué Entonces Facilitar información Para que la persona Pueda acceder A las redes Que existen socialmente A nivel público Es importante Apoyo también Es especializado Para determinados temas De conflictos con los hijos De conflictos laborales De conflictos con los maridos Que no necesariamente Es maltrato de género Pero situaciones así Difíciles de afrontar O muertes repentinas Hay casos Ahora estamos con un caso También muy difícil Con una señora Que tiene a su hijo en prisión Entonces Un asesoramiento legal Específico Para temas concretos Pues también Entonces nosotros facilitamos Que se pueda llegar A esos profesionales Donde no llegamos Pues remitimos Derivamos Una guía Que es verdad Que muchas veces También toda esta burocracia Que hay detrás Exacto El exceso de burocracia Sí, muchas veces También el propio Acompañamiento En el caso de Cuando se solicita Un abogado de oficio Por ejemplo Contamos con O nosotras Le damos el asesoramiento Desde nosotros Que pasos hay que seguir Donde hay que ir Te acompañamos Porque detrás de eso Hay un papeleo Que muchas veces Ellas no manejan Es decir Tengo que ir allí ¿Dónde queda? ¿Qué me dicen? ¿Qué me piden? ¿Qué documentación es esta? ¿Me han dado aquí un listado? O están saturadas O están saturadas Porque están ya Con un nivel de ansiedad De estrés De miedo De agotamiento Que tú dices Y ahora me voy sola allí Y tal Y ya me dicen que no Pues ya no voy más Claro Entonces Hay otro programa Por el que quería preguntarles Muy brevemente Que es el programa Vacunate Que me ha llamado mucho la atención Porque va dirigido A jóvenes En este caso ¿Por qué es importante Este programa? ¿Con qué finalidad nace? Ese programa Nace con la finalidad De la prevención En concreto Pues tratando con temas De violencia de género De la prevención Nos parece importantísimo No actuar solamente Sobre Bien Ya ha habido violencia de género Vamos a establecer Una Una ley Y una Digamos Unas medidas Para que esto Se Como proteger a la mujer ¿No? Bien Eso es importante Pero Entendemos Que es vital Que haya una prevención ¿Prevención en quién? En la población Inicialmente Creíamos que En la población joven En edad de institutos Este programa Se empezó a realizar Con alumnos De tercero De la ESO Entonces Entendíamos Que ahí empiezan Las primeras La formación De las primeras parejas Las primeras Síntomas De violencia No reconocidas Sino Más habían efectos De control De control del vestuario Control de los amigos Control del whatsapp Control de un poco Como conductas De control Y bueno Pues fuimos descubriendo A medida de estar en el centro De conocer De desarrollar Las actividades Con los jóvenes Fuimos descubriendo Que no Que ya a esa edad Es tarde Es decir Empezamos a trabajar Con segundo de la ESO Con primero de la ESO Con bachillerato Fuimos ahí Y este año Ya incluso Se ha trabajado Con Este año El año pasado Ya se empezó Con alumnos De primaria Y con alumnos De infantil Entonces En las diferentes edades Si se trabaja Siempre desde la prevención Por ejemplo En alumnos de infantil Se trabajó El año pasado En diciembre En época de navidades Potenciando Los juguetes El no sexismo En los juguetes A raíz de Bien ¿Por qué Tengo que elegir el coche? Si a mí me gusta la muñeca ¿No? Porque papá dice Que es de niños Rompiendo esos esquemas Y trabajando con ellos De te gusta la muñeca ¿Qué muñeca te gusta? No hay juguetes de niños Ni de niñas Un poco trabajando con eso Con los niños chiquititos Con los más jóvenes Antes de prevenir Prevenir que suceda Que nos veamos envueltos Rompiendo un poco Los estereotipos Ser conscientes Porque muchas veces Llegamos a una edad En la que nos vemos De repente inmersos Y no nos hemos dado cuenta De cómo hemos llegado Hasta ahí Se nos va acabando el tiempo Y no quería Despedir el programa Sin preguntarles Por lo que es La empleabilidad La verdad que La independencia Que adquiere la mujer Con un puesto de trabajo La situación económica Es importante Para trabajar Todo eso La mujer ¿Cómo desde A ti mujer Abordan este tema? ¿Son muchas las mujeres Que se acercan En situación de desempleo Con una situación Precaria económicamente? La mayoría Vamos La mayoría Está en una situación De precariedad La mayoría Date cuenta Solo en el mes de noviembre El pasado mes de noviembre Salió un dato Que a mí me sorprendió Muchísimo De los nuevos parados Vamos a llamarlo así El 96% Era mujer La situación En las islas Es un poco dramática Y las mujeres Son las peores Hay otro informe Que salió en el país En el 2015 Que hablaba Que las pymes Preferían contratar Hombres que mujeres Y es que A un hombre Va a una entrevista Y una mujer Va a una entrevista Y al hombre Se le dice ¿Y usted piensa Tener hijos? Y le dicen que sí Y entonces el hombre Se dice que sí Significa que es un hombre Responsable Serio Y que tiene capacidad De compromiso Si una mujer Dice que quiere tener hijos Entonces ya eso Supone un punto En contra Para acceder A ese puesto de trabajo Porque ya damos por hecho Que es la mujer La que se tiene que hacer cargo Exactamente Que si se pone mal Luego va a tener que estar ahí Que luego los meses De maldad Que tenga que tener Y demás Y luego otra cosa Es que el nivel de acceso A qué tipo de trabajo Accede la mujer Son trabajos Con menos capacidad Adquisitiva Y eso te limita Para todo Entonces las mujeres Que no vienen Son personas Que no pueden Pagarse un abogado Personas que no pueden Pagarse un psicólogo Personas que no tienen Relaciones Que no se pueden desplazar Que van a lo justo A comer lo justo A sobrevivir ¿No? Digamos Esa es la situación que hay Hay otro factor importante También en el tema laboral Y es una herramienta O sea Una asignatura pendiente Que es la conciliación laboral La mujer La mujer en muchos casos Nosotros vemos Que ella está sola A cargo De hijos Lo que es la familia Monomarental Con lo cual Eso tiene que combinarlo Hijos pequeños Ella sola La casa Necesitas un sustento Combínalo con un trabajo Con unos horarios Con muchas veces Y prepárate Y estudia Para poder acceder A un trabajo Mientras mantienes A tu familia Los cuales Entran al cole hasta ahora Salen del cole hasta ahora Por la tarde No tienen cole Son pequeños Es muy complicado Compatibilizar eso La conciliación Claro La conciliación real Porque la conciliación No es Puede salir media hora antes Tienes que hacerte cargo De los niños O tienes dinero suficiente O una red familiar O un apoyo suficiente Como para que se hagan cargo De los niños Si no tú Se te va a hacer complicado Tener una jornada de trabajo Una jornada amplia Que tengas el trabajo Cerca de casa Y no lejos Que puedas hacerte cargo De llevarlo Y hasta el mercado laboral Difícil como para Exacto Y va a tener que Bueno Tener esas condiciones No está fácil Se nos acaba ya El tiempo De la entrevista Y lo último Es saber Cómo contactar Cómo encontrar A esta asociación A ti mujer Para aquellas personas Que quieran formar parte De ella Que estén interesadas En contar con estos servicios Nosotros ahora mismo Estamos en Tende En la calle Los Abandeños Número 10 Pueden pasar por allí Pueden encontrarnos También en la página web www.atimujer.es Y también en las redes sociales En Facebook Y en Twitter Pueden encontrarnos Buscando apoyo A ti mujer Las redes sociales Hoy en día Es con lo que Prácticamente Nos movemos Todos podemos encontrar Es la pandilla Ahora del pueblo Bueno Muchísimas gracias Carmen Esther por habernos Acompañado Les deseamos Muchísimo éxito Con a ti mujer Que sigan trabajando Y cosechando Bueno pues todas Esas alegrías Que traen Y muchísimas gracias Por haber estado En Quiereme Libre Muchas gracias A nuestros espectadores Antes de irnos A publicidad Recuerden que viene Abraham A contarles Pues todo lo Relacionado con las redes sociales Y una mejora De la gestión asociativa Les esperamos Después de la publicidad Libre como el viento Como el aire Que acaricia Una canción Libre como un sueño Que desperta Cada noche Al corazón Amanecer Y comprender Que solo soy libre Amanecer Y comprender Que solo soy libre Quiereme libre Amar No es control Igualdad Cabildo de Gran Canaria Buenas tardes Un programa más Estamos aquí Para hablar De redes sociales Pero en este caso No voy a hablar De las redes sociales Como las redes Amigas nuestras Amigas de nuestra asociación De nuestro colectivo En este caso Voy a hablar Y voy a leertar Sobre una cosa Que también Ha traído Las redes sociales Que es El ciberbullying O ciberacoso Preparándome Estos reportajes Sobre Los beneficios De las redes sociales Para las asociaciones O colectivos Me he encontrado Con una aplicación Llamada Sarajá Que es una aplicación Que se creó Un poco Para hacer comentarios Constructivos Pero Que está usado Para Usar el ciberbullying O el ciberacoso Por eso Es creído conveniente Parar Y Alentar la alerta A todas las asociaciones De mujeres O colectivos LGTB Para Luchar contra La facilidad Del ciberacoso Esta aplicación Como ya he dicho Se supone Que estaba Quisada Como la aplicación De la sinceridad Y sirve Pues eso Para Su pensamiento Era Para Enviar comentarios Constructivos De forma Anónima Que al final Es el ciberbullying Que tiene Esta aplicación Que es todo De forma Anónima Pues Al final El genio Que creó Esta Esta aplicación Y no te sé La ironía Cuando digo El genio No sabía Que podría Convertir Este arma Esta aplicación En un arma Adoplecido Y se ha convertido Como decía En una aplicación Para el ciberacoso El ciberbullying Es por esto Que se me antoja Llamar la atención De las asociaciones Y colectivos Para luchar Contra este tipo De aplicaciones Y sobre todo Sobre el ciberacoso Y que mejor forma De hacerlo Que contraatacar En la misma arena En el mismo terreno Donde se hace El ciberacoso Y el ciberbullying Que es En las redes sociales Yo propongo Que las diferentes Asociaciones Y colectivos Hagan campaña Contra el ciberacoso En sus mismas Redes sociales Para que así El mensaje Llegue al máximo Número posible De personas El ciberacoso Es igual O casi más Peligroso Que el acoso O el bullying En directo Ya que El ciberacoso Es un poco más En los secretos Hay muchas personas Que incluso El acoso Directo En persona Es callado Pues el ciberacoso Ni te digo Debemos hacer ver Primero Que esto está pasando Que esto es una realidad El ciberacoso Y el ciberbullying Existen Y está ocurriendo Ahora mismo Por ejemplo Pueden estar Acosando por internet Algún menor O alguna mujer Y segundo Denunciar Y educar Que esto no está bien Hay que educar A los jóvenes Y no tan jóvenes Que el perseguir A una persona Por lo que sea Por las razones Que sea No está justificado No es correcto Las redes Están para conectar Y avanzar Y no para ayudar A aislar a una persona Y llevarla al extremo Las redes sociales Pueden ayudar mucho A las asociaciones Y a los colectivos Como hemos venido diciendo Durante estos programas anteriores Pero las asociaciones Pueden ayudar Mucho más A las redes sociales Y al funcionamiento De estas Con el pequeño gesto De llamar A utilizar Las redes sociales De una forma correcta Y para lo que es Para contactar Para relacionarse Y no para destruir A las personas Así Que si Pueden aprovecharse De ellas De las redes sociales Para mejorar Como asociación O como colectivo Pero no se olviden También De educar A través de ellas Y que mejor forma Que alertar Sobre el ciberacoso Las redes sociales Son nuestras amigas Y nos pueden llevar A un buen puerto Pero también Puede ser una amenaza Y tenemos Que estar Alerta Para que Estas amenazas Que se hacen Por el ciberespacio No se cometan No queremos No queremos Más SalaJab Ni Solo Spring Ni Ads.sm Ni otras Tantas aplicaciones Que se utilizan Para hacer Ciberbullying No queremos No queremos Que el anonimato Sea escudo Del comilla A una mujer Por ser mujer O a una persona Por ser de la condición Sexual que sea Plantemos cara Al ciberbullying Y al ciberacoso Y espero Sinceramente Que con este programa Las asociaciones Y los colectivos Ayuden A esta causa A decir que no Al ciberacoso Y a decir que no Al ciberbullying Al ciberacoso Al ciberacoso Al ciberacoso